Vámonos rápido, vámonos rápido, vámonos rápido y aquí esperad y así atentos, o sea, bueno, ya estamos aquí con don Eduardo Martínez Ramos, nuestro especialista en el tenis, un deporte fantástico. Totalmente. Si no te importa, mi querido Edi, déjame agradecer a nuestros coordinadores. El Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha, Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, Proyectos y Construcciones Pinzón, Jean Paul Pinzón, el Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, Huelden, Sarquismena, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Plaza Dorada, Blanca Peralta, San José Actipan, Jorge Espina, Publixi, María García, Vimatec, Vicente Aguirre y vamos a ver si en esta semana logramos dos patrocinios más. En eso estamos, señor. En eso estamos, en eso estamos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, claro. No estamos hablando de nadie más. Pero es por su risa tan sarcástica y conociéndolo un poquito. Sí, sígueme desprestigiando. Mi querido Edi. Imagínese que se pone a decir al aire que estamos en la vil pobreza, en la vil desgracia económica, financiera. Edi lo sabe, Edi lo sabe. Es cierto. Eso es. Él, él, él en verdad sí. Pero ¿será en lo moral, en lo espiritual? No, en lo material. Sí. Lo demás no le importa. Le gustaría estar bien en lo material. Por eso chilla. Sí, exactamente. Por eso. Mejor hablemos de otras cosas. La demás pobreza no le importa, le importa la material. Claro. Claro. Edi empezó el torneo de París. El domingo, ayer. Sí, ayer domingo. Ayer sí, antes empezaban bastantes torneos los lunes. Sí. Francia empieza ya los domingos siempre. Sí. Empezó hasta ahorita sin ninguna sorpresa. Este, hay cuatro mexicanos en el cuadro principal. Sí. Que son, este, dos mexicanas, este, Fernanda Contreras. Claro, que la gran sorpresa. Exactamente. Y Yuliana Ormos. Y por los hombres está Santiago González. Pero ¿está que es más americana que mexicana, no? Las dos, a final de cuentas, han estudiado de Estados Unidos. Pero, pero, pero. A ver, porque se tienen que ir de México. Tienen que hacer carrera fuera del país. Conocido. Conocido. Aquí. Sí, 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 sí. El deporte y todo, está hecho una desgracia. Entonces. De hecho, sus primos viven aquí en Puebla. Raquel Contreras. Claro. Raquel Contreras, su tía. Raquel Contreras. No, no, no. Ibar Arámburo. Sí. Y este. Aitor. Aitor. Sí. Ibar. Y su tía es Raquel. Sí. Y es este. Raquel es hija de Pancho Contreras, una leyenda del tenis. Que ya se da incondiciones. Sí, claro. Bastante. Bastante deteriorado. Yo creo que ya ni tenían que salir las fotos de él, ¿no te parece? Sí, no, porque ya sale siempre en cama y todo. No, en la cama con oxígeno y eso. Sí, no, no. Y por mucho, a ver, por mucho que Raquel, su hija, este, y que radica en Puebla desde hace muchos años, esté posando con los trofeos que gana, pues ya, este, las condiciones del papá a un lado ya no. Pero bueno. Sí, pero independientemente de eso, esa niña logró meterse. Sí. Hasta nadie esperaba, platicaba, este, con algunos amigos, con sus primos que decían, hijo, ya le va contra fulanita, ya no creo que pase. Ahí sí ya no. Y la tercera ronda, ahorita va contra una que es la noventa del mundo. Ahí sí está bastante difícil. Yo creo que. Pero si ya logró llegar ahí. Sí, pero ya el cuadro principal es otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. No, no, porque a veces tienen la suerte de que les toca a alguien que también jugó la calificación o algún que tuvo suerte de perdedor. Sí, sí. Pero en esta ocasión ya le toca una sólida entre la cien. Una sola en entre las cien y ya está bastante difícil. Cualquier jugador o jugadora que esté entre los cien primeros del mundo, olvídate, le puede ganar al número uno del mundo. Sí. O a la número uno del mundo. Sí, sí. Entonces ya. No hay que tener esperanza de algo, bebimos de ilusión. Ponga ustedes sus piecitos en la... Los tengo en el banco. Pues sí, porque no alcanza a ustedes. Usted también, y el maestro también está grandote. Los tres estamos con los piecitos. Oye, y Santiago González en dobles. Santiago González en dobles. Entonces, pues es, él siempre tiene, es la incógnita, porque como siempre cambia de parejas, a veces le toca a una muy buena pareja que se entiende muy bien y se va hasta... ¿Por qué? No, pues hasta ganar torneos importantes. Claro, claro. Sí, pero ¿por qué lo discrimina? ¿A Santiago? Sí. No, de ninguna manera. Pues el cambio de parejas indica eso. Ah, no, pero él es porque no se ha puesto de acuerdo. Yo creo que así le ha funcionado, así ha querido, porque no se ha puesto de acuerdo con alguien como para decir, bueno, vamos a jugar siempre. Vamos a jugar siempre. Exactamente. Sí. Entonces, no, 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 no creo que sea discriminatorio nada más mismo. La verdad, ahí sí no, no creo, ¿no? Y el otro es Janjas Verdugo, que también se metió ahí, está con su pareja, otro, son tantos, que no recuerdo su nombre, pero también se metió allá al cuadro principal de dobles. Entonces, los dobles yo creo que siempre es una cuadra hasta ahí. ¿Qué significa para nuestra audiencia y para un servidor entrar al cuadro principal? ¿Qué significa eso? Exacto. Es este, el, digamos, el cuadro principal en singles son 128 jugadores, los que, los que están ahí, ¿no? Vienen de la calificación, juegan tres rondas de calificación, tienen que ganar dos, este, tres rondas para entrar a los 128 jugadores. Eso. Pero, pero, de esos 128, son calificadores unos 20, cuando mucho. No, son 96 directos. Eso es. 96 directos. Eso es. Y este, 32, 32. 32 que entran de la calificación. Y entro a ese cuadro. Sí. Y entro a ese cuadro. Hay ganado los tres primeros partidos. Ajá, exactamente, exactamente, ya está ahí. Que ya es un logro porque desde el, desde el punto de vista económico, el tenis parece que no, pero. No. Siempre anda buscando el dinero, ¿no? Aunque pierda ya su primer partido de la ronda principal, ¿cuánto, cuánto se gana? 80 mil dólares. 80 mil dólares ya les sirven. Pues, no, hombre. Pero, pero, pero también se te van de volada. Nunca los ha visto juntos. Yo tampoco. Ni yo. Exactamente. El otro le decía 5 dólares. Y estaba como, ¿qué es esto? Digo, tranquilo, son 5 dólares. Bueno, está bien. Ya es merecedor dar una bolsa de 80 mil dólares. Sí. Por lo menos. Por lo menos. Que ahorita, de hace 7, 8 años para acá, se incrementó mucho la bolsa para la primera ronda. Porque durante, de 7, 8 años para atrás, siempre en la primera ronda era 10 mil dólares. Sí. 10 mil dólares. Ahorita ya son 80 mil dólares que como sea si le sirven para jugar sin tanta presión 3 o 4 torneos más. Y aparte le da el chance de este, de entrar directo a algunos torneos un poquito más chicos. A ver si, si lo sabe aprovechar. O si lo puede aprovechar. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? Ella ya tiene 26 años. Ya no está tan. Ya está grandecita, ¿no? Ya está grandecita. Sí, madura, vaya, tenísticamente hablando, deportivamente hablando. Sí, sí, pero cuando bastantes, este... Están jugando a los 19 años, pues... IGA, IGA Sviatec, la que está la número 1, tiene 20 años. Y es la número 1 del mundo. Entonces, todos esos jugadores, ya cuando están a los 26 años, es difícil, platicaba con Kevin el otro día de que le digo, es difícil, ahí se ve el, ¿cómo se dice? El momento en el que están siempre, no van a avanzar así de momento, ¡pum! Subir. Están ahí, están ahí, y ahí se quedan. Tristemente. Es importante que señales quién es Kevin. Porque Kevin Carpenter es un muchacho poblano que conocimos desde que tenía 7 años. Sí, exactamente. En el club. Sí. Y hoy es tenista profesional. Y juega, evidentemente juega, juega muy bien. Ha ganado algunos torneos aquí en el interior de la República. Sí, a nivel nacional. Sí. A nivel nacional. Pero como quiera que sea. Y el maestro Eddy, maestro, pues juega con él, ¿no? O sea, para que te des una idea de en qué nivel está el tenis mexicano. Muy mal. Muy mal. Y también es un maestro de usted. No. No lo conoce. Es maestro de mi amigo Manolito Riquelme. Manolo, te mando un saludo. De él sí es maestro. Pero... ¿Por qué le diga a usted que es un maestro? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué es morenito? Ya, ya, primero. A ver, ahora... ¿Vamos a dejar de lado ese tema? Me pregunto. Vamos al cuadro. Ya salió el vacío y el clasismo. En ese momento. ¿No se siente usted dolido? No. No, de una manera. Que le acaba de ser su alumno. No, de una manera. No era su alumno predilecto, ¿verdad? No, no, no. Muy lejos. Muy lejos, ¿verdad? Nos teníamos ahí en el rincón. Ahora el chavito pega a la pelota. Hablemos del cuadro principal. Del cuadro principal. Bueno, ya hablando de los mexicanos, ya vimos cómo está la situación más o menos. Ahora, lo interesante que, digamos, partiendo el cuadro en dos mitades, todo, todo el cuadro bueno se fue por arriba. Carlos Alcaraz... Pero así fue por el sorteo. Por el sorteo. No es porque los hayan acomodado así. No, 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 no. Eso es. Es el sorteo, es el sorteo, la verdad. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Rafael Nadal, todos están por el mismo lado. O sea que se puede dar una final anticipada. En cuartos de final podrían enfrentarse Nadal y Djokovic y en semifinales Alcaraz y Djokovic-Nadal, que yo creo que mi favorito es es Djokovic. Alcaraz. Para ganar el torneo, según yo, Djokovic. Según yo. No, claro. Y tú sabes, entonces no voy a discutirlo. No, digo, Alcaraz viene con muchas ganas y todo eso, pero... Es el español, ¿verdad? El español, que apenas cumplió 19 años. El 5 de mayo, ¿no? Sí. Ya ha ganado torneos importantes, o este, dos, este, dos más tres mil. Ganó mañana. Cualquier cosa. Y este, y ganó este otro torneo. ¿Y Madrid? Madrid, exactamente. Y ganó Barcelona anteriormente. Sí, cuando ganó. Ganó todo. Pero aquí, digamos que podría ser la prueba de fuego enfrentarse a jugadores a cinco sets. Sí. Es otra cosa. Es otra cosa, totalmente. Por eso digo, la experiencia de Djokovic, que yo creo que es el que mejor está jugando contra Alcaraz en cinco sets, yo creo que ahí puede tener la ventaja Djokovic. ¿Cuándo juega la mexicana? La mexicana mañana juega. ¿Mañana? Mañana juega. Mañana juega, exacto. ¿Más o menos la hora acá de México? No. Pues ya nada más toma en cuenta que son siete horas de diferencia. Sí, exactamente. No, no, no sé a qué horas esté la, esté programado. Pero... Ha estado lloviendo. Ahora sí, ahora sí, como se dice, si tienes tele y ahí te ves. Sí. Vaya, si tienes Sky o... O sea, lo puedes... Y es pie. ¿Qué es eso? Este nada más ve la rosa de Guadalupe en el canal 2. Ah, no, es un combustible, eso. ¿Qué? ¿Qué es la rosa? Exactamente. No, pero el problema es que está... Hay programada lluvia para los próximos tres días en Francia. Entonces, este... Hay dos canchas techadas, uno o dos canchas techadas, no me acuerdo. Creo que son dos. Sí. Entonces, bueno, esas no hay problema y los partidos de allá se juegan normalmente. Pero los demás partidos no tienen canchas techadas. Entonces, este... Si le toca a la mexicana, la programan ahora y está lloviendo, pues las van atrasando y las van atrasando hasta... No, no, y se vuelve un desastre. Totalmente. A veces tienen que jugar dos partidos al mismo día. Sí, o los pasan hasta el otro día, dependiendo de cómo se presente la situación. Entonces, sí, este... No, no hay un horario fijo. Bueno, en el papel sí aparece, pero a la hora de la hora... Yo creo que se van a ir moviendo los partidos, porque sí está programada la lluvia. Así es que tu favorito, Novak Djokovic. Novak Djokovic, sí. Sí, yo creo... Por la experiencia, por lo que está jugando, bastante gente piensa que Alcaraz, pero este... Yo creo que en un partido a cinco sets... Ahí se le puede... Tienes razón. Ahí pueden cambiar las cosas. A lo mejor si fuera en un más 6.000, podría decir que Alcaraz. Sí. Pero a cinco sets, hijo... Es otra. Es otra la perspectiva. Es otra la cosa. Oye, ¿y en mujeres? En mujeres, yo creo que Iga Sviatec es la... Mantendrá su número uno. Ganó fácil 6-2-6-0 para empezar el partido. Las demás jugadoras están muy inconsistentes. No veo a alguien que le pueda hacer... Sombra. Sombra. Lleva 29 partidos ganados consecutivamente. Si termina ganando el torneo, habrá ganado 35 partidos. Igualará a Serena Williams y a Venus Williams. Pero la gente no toma en cuenta que Navratilova ganó 70 partidos en determinado momento. ¿Pues esto fue de las hermanas Williams? ¿Se retiraron ya o...? Pues Serena Williams está lastimada, ya no ha jugado. Después de Wimbledon, ella sale... Y tanto Serena como Federer salen del ranking todo. Completamente. Desaparece completamente del ranking. ¿Hicieron historia? No, totalmente. Pero... Hace unos años ya no... Sí, no, ya no, ya no. Hay una película que habla de la historia de las Williams. Muy buena en Netflix. Ray Richard. Sí, el de su padre. Sí. Exactamente. Sí, 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 la verdad. El de su padre. El señor Williams. No. Sí, señor. Pero es que no fue tenista profesional. Por eso, le estoy preguntando. ¿Quién fue? No sé qué decir. Pues fue... Richard Williams. Sí. Richard Williams. ¿Quién fue? Lo que se preguntó usted, usted sí sabe. Pues él sí sabe. O sea, dice de la tangente, papá con agresión. Su papá, pues sí, y vos y su mamá. Sí, no, pero el problema de esto es que yo creo que lo que Richard Williams dijo, mis hijas juegan tenis, les dio cierto talento, el señor estudió y cosas por el equipo. Él no jugaba. Él no jugaba, él no jugaba. Pero así como a él, debe de haber otro... En el número de papás. Exactamente. Y a él le funcionó. Sí. Y así, estoy hablando de que a lo mejor un millón de padres de familia pensaron lo mismo en ese momento, ya que le funcionó para él. Y el esquema del papá de las Williams, muy duro, muy inhumano, para decirlo pronto, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. Porque decía que sus hijas querían jugar. A fuerza. Y sí, sí, pero bastante gente dice que tuvo visión. Bueno, yo creo que... Más bien tuvo ambición por la lana también. Una, una. Una familia muy pobre. Pero aparte, si hubiera agarrado el señor Williams a otras niñas y con la misma intensidad y... No hubieran hecho lo mismo. Esas niñas eran talentosas. Sí. Claro. Es la verdad. Y él mismo salió cuando fueron uno y dos del mundo, cuando se hicieron número uno y dos del mundo, él salió con su literario que le dice, I told you so. Sí. Se los dije. Exactamente. Oye, pero mencionaste a Martina Navratilova. Sí. Una súper leyenda del tenis mundial. Sí. Es que ahorita todos dicen es que esta va a llegar a... si gana va a igualar a las Williams con 35 triunfos consecutivos. Pero no a Navratilova. Pero Navratilova ganó 70 partidos seguidos. 70. 70 partidos seguidos. Entonces, sí. Obviamente están hablando del 2000 para acá. Sí. Sí, pero no hablan de Navratilova. Cuando llegue a eso les van a decir, ah, sí, pero está Navratilova con 70 partidos. Claro. Que se me hace imposible. Y si llega. Y si llega. Si llega. Porque además, pues no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que en mujeres se vuelve un poco más fácil porque al final de cuentas son a dos de tres sets. Sí. Es lo mismo que un Mase que cualquier torneo. En hombres sí se vuelve más complicado porque te lo cambian a tres de cinco sets. Por eso digo que es diferente. En mujeres tú tienes que ganar dos de tres, dos de tres. No que sea fácil. Navratilova en la época de John McEnroe. Y Valendale. Rick, de Iván Lendale. Sí, Iván Lendale, exactamente. Que sale una foto precisamente a propósito de que los dos eran checos. Sí. Que están bailando, están pegados. Y sale Chek to Chek. Estaba interesante. Detallitos así, ¿no? Chek to Chek dijo. Bueno, está bien, entonces. No lo escuché bien. Hola, hasta eso me prohíbe usted de hablar. No, no. Yo prohibirte. No lo escuché bien. Si yo te prohibiera hablar desde el tercer programa. No, el tercero. No, el tercero. Porque el primero digo, bueno, se le fue. Sí. El segundo. El segundo, bueno. Pues otro. Vamos a pasarlo a ver si corrige. El tercero. Vámonos, K. ¿Y qué pasó? Pues te ha aguantado, K. Pesó mucho, ¿verdad? Sí. Dentro de otras cosas, Rafael Nadal ahorita puso el récord de 106 partidos ganados en un Gran Slam. Feder estaba en 103, 104, ya lo sé. Nada más clarifícale al señor, el Gran Slam, son cuatro torneos en el año. Australia, Francia, Wimbledon y Estados Unidos. Oiga, cambiando un poquito para su salud de esta cuestión de Chekko Pérez, no sé si también nos puede comentar de ello, de que logró otro podio y que dicen que dejó que ganara su co-equipero. No, le ordenaron. Así le ordenaron. Más que haya dejado, porque él hasta después dijo, de esto tenemos que hablar después. Él lo dijo terminando la... Pero así fue contratado, Edi. Claro. Así fue contratado, no hay sorpresa. Son las reglas. Y lo que tendría que hacer Chekko Pérez es cambiar de escudería, porque va a seguir siendo el protector de Verstappen. Pero en el primer momento de Chekko Pérez, esta nueva escudería con la que está, lo salvó. Correcto. No olvidarlo. Chekko entró en un declive, en una caída muy fuerte. Sí. Incluso ya no lo querían pocas... Pero sí, digo, definitivamente no entiendo bien las reglas del automovilismo que le dijeron, oye, pues deja que gane el otro. Tiene que ganar, tiene que ganar tu cuate. No sé cuál. Para asegurar el campeonato. Que se cuelga el campeonato. Ajá. Sí, así es. Ajá. Si no todos siempre se les congreden. Y entonces, no hay sorpresa. Si así está contratado y se lo ordenan, pues ni modo. Sí, exactamente. Nosotros quisiéramos verlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría Chekko? ¿De Red Bull? ¿De Red Bull? Exactamente. ¿Lo salvó? ¿Lo salvó Chekko? O sea, lo volvió a reposicionar. Sí, pero ahorita Chekko Pérez para Red Bull le está significando un negocio fantástico. Y a la vez en Chekko. Sí, claro, claro. Él creo que está ganando entre 13 y 15 millones de dólares anuales, ¿no? Pues es una buena lana. Yo no pensé que ganara tanto. Yo pensé que entre 13 y 15 millones de dólares anuales. Es que es contrato más publicidad. Sí. Es que es de reducir con la marca del público. Pero yo pensé que ganaba 3 o 4 millones de dólares anuales. Y no, gana 13 o 15 millones de dólares anuales. ¿Unal dan a miel? Sí. Y ahorita, por ejemplo, salió la lista de los mejores pagados de los deportistas a nivel mundial. Y aquí lo sorprendente es que Federer entró en el 70, en el lugar número 7 de los mejor pagados con 90 millones de dólares. No, pero ahorita ya fue rebasado, ¿no? No, no, no. Es el deportista número 7 en ingresos. En el 22 en ingresos, sin haber jugado un partido en un año. Ni Nadal ni Djokovic. A él le dieron 90 millones de dólares. Y eso que no ha jugado. ¿Sabes qué? No hables de eso porque yo sí me siento muy mal, la verdad. Necesito, necesito... Necesito 4 mil pesos para un mugre de estos que los truen a mi socio. Yo no, es su amigo, peso mini mosca. Ese palito, a ver, lo trituró. Viene el viernes, ¿eh? Se lo dices. Se lo he dicho, claro. Viene el viernes. Es un peso ligero, de veras. Claro, un peso ligero como de 120 kilos. ¿Cómo le fue? En un mes viene Wimbledon. Sí, claro. Y todo el problema que hay. Vamos, o no vamos. Vamos. Eres puro cuento, ¿eh? Si fueras rico... Está chillando, está chillando. Bueno, me dieron ganas nuevamente de ir. Qué barbaridad. No, pues porque también el año pasado también me dieron ganas, pero no fui. Qué ganas, está usted últimamente. Gracias, Eddie. Como siempre. Muchas gracias. Oye, invítame, invítame al tenis. Ya conocí las canchas de ahí, del Smash. ¿Están buenas? ¿Cuáles? Las pintadas de naranja. Ah, ok, ok. Sí, yo no he ido, pero este... ¿Con Pepe? ¿Con Pepe? No, no, no. Con Pepe fuimos al... Padel, ¿verdad? Al Star Padel. No, pero bueno, ahí te hablo. Sí, segurísimo, segurísimo, me parece. No te vayas porque viene la foto. Claro. Y ya está con nosotros el comandante David Santoyo. Estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de criminalidad, estamos hablando de un país en... Hijo humano. En llamas, para pronto. No lo quise decir. En llamas. No lo quise decir, pero así es. O no nos guste, pero así es. Estamos en la realidad. Y David, que es comandante, comandante de los más altos niveles. El activo o el retiro. Ahorita se lo preguntas. No, pero usted está... Ahorita se lo pregunta. Ahorita se lo pregunta. Ahorita se lo pregunta. Sí, sí lo conozco. Desde hace cuántos años, mi querido David. Desde el 75. Ah, zoom. Al día de hoy. 47 años ya. Estoy ya retirado ahorita. Eso. Tan fácil que era eso. Bueno. A ver, ya. No se vaya. En dos minutos estamos de regreso. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. El Hotel Holiday Inn Pueblo. El Hotel Holiday Inn Pueblo. Acá tenemos el mejor surtido de manganas y conexiones del mercado. El Hotel Holiday Inn Pueblo. 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 El Hotel Holiday Inn Pueblo.